El técnico del Deportivo se mostraba muy satisfecho tras presentar las tres primeras caras del nuevo Proyecto Morado. Súper satisfecho, además jugadores a los que he podido ver de una manera u otra, jugadores con pasado en clubes muy importantes, jugadores que nos van a dar un saltito de calidad, queríamos empezar a presentar gente porque hemos hecho muchísimos contactos, la incertidumbre del club hasta estas semanas pasadas tampoco ayudaba mucho que se cerrase la compra-venta, etc. Pero afortunadamente ya hay muchos jugadores que ya nos están contestando afirmativamente a falta de pequeños flecos y yo creo que en lo que queda de semana y principios de la semana que viene iremos cerrando el grueso de lo que será la plantilla del Deport. Meléndez apuntaba a qué espera de sus nuevos jugadores. Sobre todo ilusión y muchísima calidad. La propuesta que pretendemos es un valor añadido para que la gente regrese al escartín, la propuesta que pretendemos es que el Deportivo Guadalajara tenga un sello como club y en cada campo que vaya que tenga un sello importante en lo que ofrece y es el perfil de jugadores que estamos buscando, jugadores de muchísima calidad, jugadores que se asocien bien. Después, como habéis visto, son argentinos, defensivamente garantizan ese ADN competitivo y es lo que espero de estos jugadores en concreto y por supuesto de Guillatánce, ya le conocéis, un jugador súper polivalente, un jugador que va a venir bien durante todo el año en muchísimas posiciones y para un entrenador jugadores de esas características son siempre importantes. Meléndez reconocía que las circunstancias no eran las más favorables para contratar jugadores. Estamos en un marco, yo creo que de incertidumbre, pero lo suficientemente atractivo para que haya garantías de que los compromisos se cumplan y es el marco de la administración concursal. Todo está supervisado, cualquier incorporación, cualquier contrato, cualquier movimiento, lo tiene que aprobar la administración concursal y lo tiene que aprobar la juez en última instancia. Evidentemente, este marco nos impide generar deuda, nos impide no cumplir los compromisos, nos impide no cumplir los contratos, etc. ¿Por qué? Porque es muy entendible que al final si la juez o la administración concursal ve que se va a generar deuda, que dentro de un concurso se va a crear otro concurso, etc., al segundo mes liquidarán el club y adiós. Y entiendo que la gente que ha hecho una inversión importante en comprar el club, pues no querrá llegar a ese punto, perder la inversión y todo lo contrario. Se ha hecho una inversión, bajo mi punto de vista, importante para un club de tercera división en la situación en la que está el club y todo ahora es trabajar en aras de conseguir un convenio con acreedores lo suficientemente atractivo para que el club tenga viabilidad. Se hace una inversión en una compra en dificultades que estaba a horas de liquidarse y a partir de aquí hay que trabajar en un convenio lo suficientemente atractivo como para que los inversores sigan invirtiendo en este club. El técnico negó estar preocupado por el hecho de que actualmente el club tenga suspendido los derechos federativos. No me preocupa nada y os comento. Desde antes de la compra está el depósito del importe que era del año pasado, que correspondía a las denuncias del año pasado. La amistad concursada está cotejando porque había jugadores que no tenían deuda y otros que tenían la deuda de tres jugadores. Entonces ha habido ahí algún malentendido con AFE o Confederación o lo que sea porque había jugadores que tenían una deuda excesiva del triple de lo que cobraban y hay jugadores que efectivamente habían denunciado y que no aparecían en esa deuda. Entonces se ha estado cotejando uno por uno viendo cuáles eran las cantidades y en el momento que esté todo eso cotejado se hace la transferencia, creo que será a través de la AFE y la AFE pagará a los jugadores. Pero ya os digo que el dinero estaba en la cuenta concursal, que no va a ser nunca sospechosa de nada. Meléndez señaló que le gustaría contar con un plantel de entre 16 y 18 jugadores que se completaría con canteranos. Hemos hablado y hemos trasladado nuestro interés en forma de propuesta, en forma de oferta a 16, 18 jugadores que consideramos muy importantes en tercera división. Jugadores algunos con más experiencia, otros con menos. Después hay jugadores del filial o del primer equipo del año pasado que participaron, tipo Borja Encada, por ejemplo, y gente de este Cristian Mayor Domo, con el que hemos estado, gente de este perfil que igual va a empezar la pretemporada con nosotros. Creemos que son gente que puede aportar muchas cosas y a partir de ahí pues iremos definiendo la plantilla con 20, 22 jugadores. Respecto a los amistosos, el técnico admitió que todo está mediatizado por el Trofeo Junta. Una cita que arrancará el día 28 en Tarancón y el primer fin de semana de agosto en Guadalajara.